Bueno, ya tenemos la moto cargada, tenemos el Santamontes cargado para salir mañana de ruta con mi amigo Tommy. No todo van a ser pistas y rutas y tracks, nos vamos a hacer el cunetero por ahí, a ver dónde dormimos, dónde comemos, no tenemos ni idea, solo dónde vamos a quedar, que es en Burgos. A partir de ahí... Pues eso, y con la excusa que teníamos que trabajar en la moto y que el resultado podréis ver en un par de videitos, pongo rumbo a la provincia de Burgos para encontrarme con Tommy. La idea es vagabundear desde allí a Gijón, dejándonos llevar y disfrutar de unos días de moto y de muchas risas. Y ahí estaba el Mastín, pendiente como siempre de su oveja más despistada y anárquica. El día que llegue yo antes que él, algún problema se dio ahora. ¿Qué pasa, Mastín? Tomé un café en el peor bar que estuve nunca en mi vida. Y dije, me fío de aquí. ¡Ay! ¡Ay, del campo! ¡Vamos a tomarla, venga! ¡Ah! 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 Pues nos ponemos en marcha y empezamos a recorrer la provincia de Burgos. Aquí se fabrica el frío para toda la península. Por eso localicé un refugio libre en el mapa y aunque nos costó llegar un poco por la cantidad de nieve que había caído la noche anterior, dando un buen rodeo lo conseguimos. Preparamos nuestra estancia en esta maravillosa cabaña. Encendemos fuego, preparamos las camas y veremos como poco a poco el día gris deja paso a una tarde casi de primavera. Momento ideal para hacer la fotosíntesis y pensar en el siguiente destino. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Vaya por di ans� ¿me contacts? ¡Oh! ¡No me liado! ¡No me liado! No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena nada, tío. He puesto primero mi silla. ¿Y qué pasa? Después tu silla. Después me siento yo y después te sientas tú todo esto. Pam, 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 pam. Serían cuatro tomas. Y tú vas y mueves la silla. Y sí, qué tal. Pues que ya no queda plástico. ¿No? No. Escuchame, tío. A mí primero todo, tío. Ya. Pues a ver, ¿mañana qué? ¿Mañana quieres ir al cementerio de Salgil? Del bueno al feo y al malo. Creo que está vacante la del feo. Sí. Que la libre. Lo montaremos. Siempre está enredando. Siempre está enredando. A ver qué es lo que puedo arreglar. Cambiar. Optimizar. Siempre. Siempre. Buenos días. ¿Qué pasa? Calentitos. Días calentitos. ¿Dónde está el café? A la, a la. Vamos por partes. Ni café ni historias, tío. ¿Qué pasa? Por partes, hombre. Aparte, vamos que nos vamos. La noche ha sido muy, muy fría. Tanto que el aceite de saltamonte se espesó y no quería arrancar. Esperamos a que saliera el sol, ya que no tenemos que llegar a ningún sitio. Desayunamos delante del fuego. Y con la calma arrancaremos hacia el cementerio de Shad Hill, como Tommy decidió. Buenos días. Bueno, tan frío. Habremos cogido unos, unos cuatro o cinco bajo cero mínimo. Porque nos íbamos a dormir a las once de la noche y hacía un grado. Fijaos cómo está todo el campo. Friazo. Suerte que dentro con el fuego se estaba bien. Pero... Pero no veas. Ahí estamos. Vamos. Bueno, pues hoy vamos a ir a ver el cementerio de Shad Hill. Y... Y... Y un sitio que me quiere llevar este... Y no sé qué más. Vamos muy con la calma. No tenemos prisa, ni tenemos planes. Y vamos vagabundeando y... Y ese es el plan. Pistas no vamos a hacer porque yo llevo ruedas de carretera. Y está todo embarrado, lleno de nieve. No toca. Es que no toca. Vamos. Quiero café. Y donuts. ¿Eh? Eso. Ahí, cómo arranca. Ahora... Me das uno, ¿eh? Ahora menos uno. Ahora menos uno. Ahora menos uno. Me lo sé dos, en realidad. Yo iba a la carreterina. Yo hacía esa de la bandeja del castigo, que está muy guapa, tío. Que se vio y todo eso. Una vez que el sol ha hecho su trabajo, nos ponemos en marcha. Aquí estamos. Lo que nos ponemos en marcha. Lo estarán después. Lo estaría siendo pobre. Lo estaría vivo. Lo estaría lleno. Lo que os ponemos en marcha. Lo estaría stagnante. Lo estaríaadamente en marcha. Los armadura no encontrarse y fueled 못aba. Lo estaría de la alarma. Lo estaría��라. Cuando se situase entiendo. Y después de un buen rato de moto, llegamos a un sitio realmente interesante. Bienvenidos a Sath Hill. Este cementerio se creó para filmar la peli de El bueno, el feo y el malo. En los años 60, y después, poco después, cayó en el olvido, pero ciertas personas locales crearon una asociación cultural y rescataron el espacio. Es histórico, cultural, por lo que para poderlo mantener, con 15 o 20 euros, tú puedes pagar y tener una cruz. Y esto se puede visitar, estamos al ladito de Santo Domingo de la Calzada, el monasterio que está aquí al lado. Y en Burgos, tenemos una localización histórica del cine. Es guapísimo, a mí me encanta. También es que el día acompaña. Antes he visto por aquí, a mis ganas de trabajar o algo así, ¿no? A mis ganas de trabajar. Esto es Javier, pero... ¡Gracias! 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 Hostia tú, que no traje la pistola Me juegas tío Unos torrenitos, anda mejor Escúchame una cosita Ni matarse, ni un poco de sangre Es que es para el canal Tío, para que, ¿sabes? Tío, pereza, joder Unos torrenitos, más cerveza Mejor, tío, vamos ¡Ah, mi pie! Venga, chaval Tú eres vato, chaval